En este quinto vídeo vamos a construir los travesaños inferiores. Vamos a ocupar el mismo método que trabajamos el travesaño superior. Esta vez el travesaño inferior tiene 3 metros de largo. Sus cuadrillas o sus medidas son de 138 por 41. Entonces acá en el ensamble principal creamos un nuevo componente para crear obviamente nuestra nuestra carpeta y colocamos travesaño inferior. Ahí está. Entonces ahí se crea nuestra carpeta. Acá el travesaño superior lo codificamos T superior. Entonces acá vamos a crear un nuevo componente y va a ser T inferior. Ok. Este travesaño inferior está en esta posición. Entonces vamos a crear un sketch tal como lo hicimos con el travesaño superior. Lo vamos a ubicar en una cara. Por ejemplo en esa cara colocamos de frente y acá tenemos que trazar ¿no es cierto? Donde va nuestro travesaño. Entonces vamos a ocupar ese punto y encontramos el punto opuesto. Ahí. Es nuestro punto opuesto. Ahora trazamos una línea a la mitad con la letra L. Entonces ubicamos y trazamos. Y esto tiene 138 milímetros. 138 ¿no es cierto? Ahí. L hacia la derecha 1500 milímetros. L línea pasante. Y acá tenemos obviamente esa línea y tiene que llegar al otro punto. Entonces podríamos ocupar extender ¿no es cierto? Y automáticamente llega ya. Letra T para borrar. Sacamos el excedente. Entonces tenemos que reflejar. Ahí está. Tenemos. Bueno aquí se va a repetir. Entonces tenemos que cortar primero. Trim. Que la letra T. Recuerden eso. Ahora vamos a hacer un mirror. Entonces tenemos una, dos líneas, tres líneas y acá vamos a marcar esto. Aquí línea espejo no la está marcando porque me equivoqué. Vamos a hacerlo nuevamente. Un, dos, tres. Y ahí está. Ok. Bueno, esta línea, esa línea la podemos eliminar. ¿Cierto? Igual que la cota, estas cotas son meramente de referencia. No influyen en el modelo. Y esto lo vamos a acotar a cuarenta, lo vamos a subir, perdón, a cuarenta y uno. Ahí tenemos nuestro cuarenta y uno. Ahora vamos a hacer el bisel. Aquí obviamente el bisel va a ser, yo creo, un poco más corto que el anterior. Dejémoslo en noventa. Aquí tenemos nuestra, nuestro, un cierto travesaño inferior. Ahora, este travesaño, este par, obviamente tiene acá su gemelo al otro lado y también tiene esta pieza. Entonces, para ello vamos a marcar un plano medio. Entonces, acá, un plano medio sería, por ejemplo, esa cara con una cara opuesta que está acá. Entonces, ahí se ve el plano medio. Solo con el fin, ¿no es cierto?, de replicar esto. Entonces, este es un componente y el plano sería ese plano. Entonces, ahí tenemos un plano. Ahora, yo si quiero ver esto, obviamente, marco aquí el punto y puedo ver esa replicancia. Y si yo quiero ver, obviamente, cómo está quedando nuestra pérgola, tendría que estar ahí. Ahora, me voy al travesaño inferior, ¿no es cierto?, este travesaño, ¿no es cierto?, este, lo vamos a copiar hacia el otro extremo. Entonces, tendríamos que copiarlo del centro hacia acá a 2.500. Recuerden que es simétrico, es simétrica nuestra pérgola. Y hacemos un OK. Entonces, ahí está copiado. Bien. Ahora, voy a apagar estas cosas que están acá, de repente molestan mucho. Vamos a apagar solamente, vamos a apagar un pilar. Entonces, ahora tenemos que colocar la pieza que está acá, dentro del diseño inferior, ¿no es cierto? Acá lo insertamos dentro del diseño. Ahí está nuestra pieza, ¿se fijan? Lo vamos a correr para que cueste menos, ya que tiene que estar ahí. Vamos a la vista lateral. Lo vamos a colocar acá, aproximadamente, ¿no es cierto? OK. Lo vamos a desvincular. Y ahora tenemos que colocar esta pieza, esta escuadra, justo acá, en el ancho. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Construimos un sketch de guía. Entonces, seleccionamos una cara. Una línea, justo acá. Y acá tienen que ser, acuérdense, 90. Entonces, ahí marcamos 90, Enter. Ahí tenemos nuestro sketch. Ahora, tenemos que ensamblar. Y el ensamble sería letra J. Versus el sketch que construimos. Ahí estaría. OK. Entonces, ahora tenemos que empezar a replicar nuevamente. El componente, que sería nuestra escuadra. Es plano medio. OK. Entonces, ahora tengo estos dos. Sería este. ¿Cierto? Este, que está acá. Control-C y B. Y lo vamos a copiar. ¿No es cierto? Copiar. Paste. ¿No es cierto? Hacia acá. A 2500. Entonces, vamos a ver cómo está nuestro travesaño superior. Y estos que están acá. Ese par, ¿no es cierto? Con ese. Los vamos a copiar. Hacia la derecha. Entonces, vamos a ver si lo copiamos. Esa figura. Con esa. Copiar. Paste. ¿No es cierto? De acá son 2500. OK. Entonces, ahora vamos a aprender cómo quedan estos pilares. Daría así. Faltan, obviamente, la arandela. ¿No es cierto? Damos nuestro travesaño inferior. Nuestra arandela. Y es el mismo procedimiento que hicimos anteriormente. Las vamos a insertar. Entonces, ahí va. Ahí está nuestra arandela. Las voy a colocar más cercanas. Las voy a colocar de frente. Para ver dónde están en el espacio. Claramente hay que girarla. Entonces, las vamos a girar. 90 grados. OK. Las desvinculamos. Y ahora empezamos nuevamente a ensamblar. Y ahí. Quota. J. Entonces. ahí estaría y obviamente estas cuatro control C y B dos mil quinientos ok y estas las vamos a copiar control C y B a menos dos mil quinientos entonces ahora las que acabamos de realizar como se fijan tenemos que copiar al otro lado ok ahí estaría nuestra pieza vamos a ver como está quedando esto ahí uno obviamente empieza a ver todas las diferentes piezas que tiene esto obviamente nos falta nuestros tornillos ahora el tornillo habría que ver cuál nos sirve vamos a ver el travesaño superior que tornillo colocamos el 22 300 entonces ahí nos vamos a insertar en el diseño entonces vamos a mover una vista 90 y acá deberíamos obviamente ver que tornillo nos sirve aquí hay que tener cuidado que seguramente va a tocar ahí entonces J vamos a empezar por el de arriba ahí en realidad es bastante poco bastante poco habría que ver un tornillo obviamente más largo aquí está el tornillo lo vamos a desvincular otro C y B J acá control C y B y lo volvemos a bajar entonces tenemos esos tornillos que están acá abajo son cuatro los tenemos que copiar al otro lado control C y B 2.500 aquí aparece mucho tornillo y control C y B 2.500 ok entonces ahora vamos a quitar esos iconos que aparecen acá entonces tenemos entonces tenemos S entonces aquí vamos a entonces vamos a marcarlo nuevamente ahí tendríamos los tornillos marcados ahí tendríamos los tornillos marcados capturamos la posición el mirror plane es ese entonces entonces ahí están los tornillos no sé si quedaron todos si ahí están y acá con cierto tenemos que hacer lo mismo tenemos que hacer lo mismo la cantidad de cantidad de derrajes que existen entonces ahí están los tornillos verificamos verificamos y ahí estaría listo nuestro travesaño inferior vamos a grabar y esto sería el fin del video número 5 agradezco agradezco su atención nos vemos en el video número 6